Rafael Díaz, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al ser cuestionado este viernes sobre la situación actual de esa organización política de cara a las elecciones del 2020, manifestó. Defectiblemente, las bases del Partido de la Liberación Dominicana ya después han elegido un candidato, y es el Leónel Fernández, porque con él nos reencontraríamos con lo que son las esencias de una dirección política que en cada proceso trabaja para lograr los objetivos y que en estos momentos no está, el partido no se siente representado en algunos estamentos del poder. En los últimos meses son evidentes las diferencias entre los principales líderes del PLD. Unos abogan por ajustes para una reelección de Danilo Medina, otros con la consigna Leónel Fernández. Independientemente de compañeros que han salido con candidatura, entendemos que ellos ya están en sintonía con el pueblo y el pueblo que quiere al expresidente Leónel Fernández, y conocemos también de un impedimento constitucional que tiene el actual presidente Danilo Medina y que en algunas ocasiones ha reiterado que no volvería. Algunos funcionarios y algunos legisladores se han pronunciado a través de los medios de comunicación de que les gustaría que Danilo siguiera. Bueno, pues claro, es lógico que ellos entienden que debe continuar el presidente Danilo Medina porque representa sus intereses. Ahora, los intereses de la mayoría de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están representados en la candidatura del expresidente Leónel Fernández. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauño.